Ana Karen acaba de cumplir 17 años y abrió una cuenta en Facebook. En pocos días las solicitudes de amistad pasaban de la 100 y los mensajes privados de personas de todo el mundo comenzaron a llegar sin parar. Solo que estos mensajes no venían de otros adolescentes, sino de hombres adultos como Mauro, quien dijo tener 41 años, ser fotógrafo y casado. No había pasado ni media hora cuando le dijo a Karen que quería tener mucho sexo con ella. Durante toda la conversación y con tonos que fueron de amorosos a amenazantes, Mauro insistió en que Karen le enviara fotografías. También en que borrara todas las conversaciones para que nadie los descubriera. Y hasta la obligó a decirle mi amor para ver si de verdad podía confiar en ella. Mauro no lo sabe, pero Karen no existe. Es una creación de cuestiones para detectar qué tan fácil es para un adolescente ser acosada por hombres mayores en las redes y así evidenciar el riesgo del grooming. El grooming es una técnica de acoso para abusar sexualmente de menores de edad. Con esta técnica, los adultos se hacen pasar por menores de edad y buscan establecer relaciones con los niños, niñas y adolescentes y así generar confianza. Luego la persona agresora ejerce control emocional sobre los menores de edad para llegar al chantaje con fines sexuales. A Arturo, de 24 años, tampoco le importó que a Ana Karen le dijera que apenas acababa de cumplir 17. Y aunque fue un poco menos agresivo que Mauro, en los primeros minutos confesó sin reparos que su última novia había tenido 14 años. En México tienen acceso a internet 12 millones de adolescentes entre 12 y 17 años y 8 millones de niños entre 6 y 11 años. En México tenemos el producto número uno en América Latina de pornografía infantil para que sean captados ya sea para pornografía infantil o que sean captados para la trata con propósitos de explotación sexual infantil. El mayor grado de vulnerabilidad para ser captados por los tratantes a quien tenga problemas con sus papás y que además tenga la computadora en su cuarto. Por eso yo siempre recomiendo que las computadoras tienen que estar en zonas de paso. Un lugar donde la criatura no esté sola frente a la cámara. A un pedófilo le toma 12 minutos que un niño o adolescente se desnude frente a la cámara. En México, internet fue el medio de captación en uno de cada cinco casos de trata de personas. Hablarte de croming es una técnica de la que se van en los pederazas para llegar a lo que a ellos les gusta. Estaba mencionando, ¿por qué no hacen por medios digitales? Tocando un poco del tema de la criminología. Si ellos ocuparon esa técnica, fue muy satisfactorio el resultado que sí obtuvieron lo que tenían. Por eso continuaron desarrollando esa técnica. Los niños, niñas y adolescentes que enfrentaron abuso sexual pueden experimentar efectos negativos en su salud mental, como estrés postraumático, que puede hacerles revivir la violencia, evadir la realidad y también sobre reaccionar a los riesgos. También pueden desencadenar fobias, ansiedad y pensamientos suicidas. Otros efectos en la vida de quienes han enfrentado abuso es la dificultad para establecer relaciones, desarrollar trastorno depresivo, bipolar o límite de la personalidad, borderline, y conductas autodestructivas, como adicciones. En México hay 20 millones de niños, niñas y adolescentes conectados a internet unas 8 horas cada día. Más que en la escuela, más que con sus familias, por lo que las posibilidades de ser captados por un pedófilo aumentan cada minuto. Puedes darte cuenta si tu hijo o hija están siendo influenciados por una persona pedófila, cuando mantienen en secreto a sus amistades, o si notas cambios de humor severos, repentinos y frecuentes. Si tus hijas e hijos de pronto utilizan lenguaje con alto contenido sexual, están pendientes de sus dispositivos móviles de manera exagerada, o apagan la pantalla, cierran la computadora o se esconden cuando un adulto pasa, pueden ser otras señales de alarma. También es importante que conozcas lo que le compras a tus hijos e hijas y detectes si tienen celulares, ropa, joyas u otros objetos de valor que no pudo haber comprado él mismo. Esa puede ser otra señal de peligro. Para mantener a tus hijos e hijas lejos de las personas pedófilas, es importante saber qué redes sociales utilizan y conocer sus términos y condiciones. También puedes establecer acuerdos sobre los horarios que pasarán en Internet, utilizar herramientas de control parental en computadoras, celulares y videojuegos, y revisar de manera constante sus historiales de búsqueda en Internet. En Cuestione comprobamos que los niños, niñas y adolescentes están a un solo clic de distancia de personas pedófilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!